Miraste las estrellas junto a él Una escena de amor Los dos Él besó tu mejilla Y pidió que ese día no acabara Jamás Juntos Bailan donde están Sientan Amor real Aunque Los miraran Amar es amor Amar es amor Terminar Dice todo Sentirás De algún modo Tu corazón Lleno A la mar No hay reglas La luna Y las estrellas Brillarán Igual Que no hay reglas Que no hay reglas Juntos Lune A la larga Lune En el Y las estrellas Lune Por ¡Hastrita! Lune Y las estrellas My mind is on my head Juntos bailando Juntos bailando Juntos bailando Juntos bailando